qué tal amigos saludos y bienvenidos a un vídeo más de la finca de juan y mire que lo que me acabo de encontrar después de un día de trabajo ya empezaron a nacer los pollitos y no está bastante bastante seco y aquí tenemos estos dos tengo que verificar cuáles son los huevitos que salieron voy a tapar rapidito para que no pierda mucho el calor pero ya van tres de los seis y estoy notando que si no ven aquí este huevo que está a la parte de abajo está aquí está picado pero por la parte del fondo no está por lo que es la parte más redonda del huevo tengo que estar bien pendiente porque es la parte más sólida del huevo y aquel el este que está aquí este huevo está aquí también está picado por aquí no sé si enfoque pero si también está picado y serían ya cinco bueno tres ya nacidos y dos más que están picados el otro no veo ningún tipo de movimiento pero ya estamos en el día 20 de lo que es nacimiento estoy tratando de buscar el mejor ángulo para poder grabar ustedes cuál ha sido el resultado hasta el momento déjenme ver si aquí se ve mira aquí ya este huevito se ve que está picada la parte de abajo deja ver si de aquí se puede ver el otro que está creo que está por el área arriba si se dan cuenta por el área del abanico esta área que está aquí es que está también picado así que vamos a estar bien pendiente este día 20 vamos a darle unos días más pero ya por lo que se ve estamos teniendo bastante resultados este está bastante seco lo voy a llevar con las codonices cual las voy a estar mostrando en otro vídeo y creo que estos dos deben estar ya más que suficiente para también ponerlo lo que es la lámpara déjame verificar si lo voy a tratar de sacar de una vez para poner los toditos juntos para que entonces compartan más calor y también la lámpara así que déjame verificar cómo lo hago bueno ya estamos en el día siguiente y aquí hasta el momento es el resultado que hemos tenido con los pollitos y de paso estoy enseñando lo que es el progreso de las codonices decidí serlo así porque no quería estar abriendo mucho lo que era incubadora y aparte de que el ángulo que estaba grabando quizás no era el mejor y si así no lo es me disculpan por favor traté de hacerse lo mejor en cuanto lo que fue la grabar y decidí esperar entonces hasta el día de hoy para continuar lo que es el progreso de los pollitos y también eso las codonices tengo un poquito más dentro de la incubadora y este está un poquito delicadito que nació no va mucho y está eso lo voy a dejar quizás el resto del día quizás esta mañana cuando lo menos hasta que se fortalezca bastante tenía un área de huevito como que ya seco estaba adherido a lo que era el área del ala así que hay que darle tiempo dentro de la incubadora pero por el momento esto es lo que tenemos aquí todavía es obvio que no identifico qué tipo de pollitos son en el sentido de que era un surtido es obvio que son bantan todos pero era un surtido así que vamos a esperar quizás unos días más para verificar a ver lo que con lo que ahora nos encontramos ahora viendo lo que son las codonices dos tibetán y dos lo que es el azul esto es basado al color de cascarón del huevo este aquí de alitas blancas es uno de los cerradones azul y este que nació amarillo pero es obvio que ya está cambiando el color también nació del huevito cerradones este aquí fue el tibetán al igual que este que fue el último que nací siempre hay uno que se adelantan el otro se atrasa pero es bien 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 normal que suceda así que ya próximamente durante el día voy a estar dándole una actualización de cómo está yendo todo bueno y aquí tenemos el resultado final terminamos con comenzando con lo que es las codonices tenemos dos cerradón azul y dos de las tibetán y cinco de los pollitos bantan de los seis huevitos que estaban incubándose es bien para el momento no puedo identificar qué qué tipo de de bantan son en este caso porque pues fue un surtido lo que había comprado pero si vamos a ver este esquí este que tiene pues las botitas tiene plumitas en las palitas pues no sé si se puede que sea un coaching o no sé no sé si sea un un silky no lo dudo se me parece más coche pero no quiero no quiero adelantar de mejor esperar en el momento que empiecen a emplumar para tener una mejor idea este como lo pueden ver aquí este fue el último que nació y ese me tuvo un problemita en cuanto a a salir que cascaron tuve que darle una ayudita para que pudiera ser pero así fue como único pude tener tener éxito en cuanto a a que naciera sin ningún inconveniente y pues aquí estamos ya con lo que son los pollitos bantan y las codonices por el momento voy a enfocarme en que crezcan un poquito más para decidir qué voy a hacer si voy a volver a comprar los huevitos o qué voy a hacer pero ya próximamente le estaré dejando saber bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy mostrándole cuál fue el resultado de huevitos bantan y de codonices que estuve incubando por por un total de días como aproximadamente 21 23 días en total esto es el resultado de ese ejercicio vamos a ver qué sucede dentro de un futuro a ver si si se puede continuar lo que es el ejercicio de seguir usando la incubadora que próximamente voy a estar haciendo un vídeo en cuanto a qué incubadora estoy utilizando y qué es el proceso que yo sigo para calibrar temperaturas y también la humedad le invito a todo aquel que no se ha suscrito al canal que lo pueda hacer en cualquier momento para que así siga viendo el progreso de los pollitos las codonices y qué va a estar pasando dentro lo que es el proyecto de la finca de juan a que le den like a los vídeos si les gusta si no les gusta le podemos dar dislike como también podemos compartir los vídeos y sobre todo darle clic a la campanita para que así tú le digas mira ya la finca de juan tiene un vídeo listo para ustedes pueden verlo en cualquier momento sin nada más nos veremos en la próxima y